Hola aliens, no les voy a dar pretexto, me tardé y no he encontrado mi inspiración, punto, hasta ahí, ya, no más pretextos. Hoy les voy a contar cómo me fue en el concierto de Bring Me The Horizon, pero primero los saluditos. No publiqué en Facebook así como los saluditos, así pidiéndolos, porque había pedido si me podían ayudar en una tarea un día, contestar nada más una pregunta, y varias personas lo hicieron, entonces a esas personas serán las que les mandaré un saludito hoy. Saludos a... Y un saludo muy especial a mi fan número uno, Edmundo, ya, acabo de cumplir tu sueño. Y otro saludo muy especial también a Clau, porque hoy es su cumpleaños. Bueno, basta de puro bla bla bla, a lo que veníamos. Ay, ese 8 de febrero. Ah, qué hermoso. Ese día se suponía que iba a llegar con Clau desde muy temprano, pero no pude. Y ella ya me estaba esperando en la fila desde como las 8 de la mañana, creo. Y bueno, yo llegué hasta despuesito, como hasta la 1. Estábamos en la filita. Pusieron una vallita para que nadie se colara a la fila y todo, y estuvo bastante difícil que me pudiera yo ir con ella, porque, pues, llegué tarde, un poquito tarde. Pero aún así era yo la número 13 de la fila. Teníamos nuestros numeritos. También fue un amigo de Clau, que se llama Moisés, y ahí estábamos 2, 3. Estuvo bastante divertida la fila. Fuimos a ver mercancía. Yo nada más me compré una playera y mi pulsera de Bring Me The Horizon. Y esta es mi playera. Y esta es por atrás. En la fila conocimos mucha gente así. Estuvo divertido, estuvimos platicando un rato. Hubo una niña que me preguntó que si ese era mi primer concierto hardcore. Como si era mi primer concierto hardcore, pues le dije que sí. Y luego así como para no sonar muy principiante en eso, más o menos. Pero sobreviví a Therese con su Mars. O sea, casi me desmayo y sobreviví. Y no es broma cuando les digo que todos me voltearon a ver con cara de... Y luego me dijeron, vas a morir aquí. Y estaba yo como... Yay. Yuppie. Estaba bastante nerviosa. O sea, más que nada, no sé, lo que me preocupaba más era... Era Clau. Porque pues esta chaparrita me llega, creo que por acá. La creciente quita. Y... Yo soy alta y así. Y de hecho estaba yo más preocupada por Clau que por mí. Entonces dije, no, si yo muero, también va a morir Clau. Y así, y ya no la voy a poder defender y así y todo. Estuvimos un rato platicando, enterándonos de la vida de todos. Haciéndome bullying porque casi muero en 30 seconds to Mars. Y en uno de esos ratos llegó el Hyuk. Todo el mundo como que se fue ahí a ver a quién le estaba haciéndole preguntas y todo. A una de mis amigas que se llama Alex, creo que sí le hizo preguntas. También vimos a los tatuadores de Oliver. También hubo gente que me volteaba a ver y me saludaba. Y yo no tenía idea de por qué me saludaban hasta que luego... O sea, fue como... Así, yo nada más volteaba tranquilamente. Como, ¡Holi! Y hubo una niña que creo que sí me gritó. Me dijo, ¡Yuki! Y yo volteé y fue como, ¡Holi! Estuvo muy raro eso. Lo sentí muy raro. Me sentí especial. También me encontré una de mis mejores amigas ahí. Ella iba con su bolita de amigos y también me gritó. Fue como, ¡Ahhh! Y la saludé y todo. Y ya cuando íbamos a entrar, como que me empezó a ganar el pánico. Porque fue como, ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Clau me dijo como, ¡No te separes! Quédate en esta parte y ahí nos quedamos. Y nada más, ¡No te separes! Cuando ya nos revisaron, me eché a correr y nos echamos a correr. Y llegamos hasta la vallita. O sea, hasta... Donde... O sea, hasta enfrente. Literal llegamos hasta enfrente. Y de repente se empezó a llenar de gente. Y más gente y más gente. Y nos estuvieron aplastando un rato. La vallita me llegaba como a la mitad de la panza. De hecho, como por una semana tuve una línea roja a la mitad de mi estómago. Estuvimos esperando un buen rato a que empezara. Primero tocó Let Live y estuvo padre. Nunca los había escuchado, ni siquiera sabía de su existencia. Pero estuvo muy padre. Creo que ellos no tomé foto. Y después tocó Issues. Que a ellos nada más los había escuchado por un cover de una canción de Justin Bieber que tienen. Y la verdad sentí que se conectaron muy rápido con el público. Así de verdad estaba yo gritando de emoción cuando salieron ellos. Este Tyler se alocaba y saltaba y todo. Y lo grabé. Pero también estaba Michael. Y Michael se acercaba mucho al lado donde estaba yo con Clau y así. Hubo un momento que vi como que estaba en medio y se bajó del escenario a donde está el pasillito entre la gente y el escenario. Y como que quise tomar una foto con mi celular y fue como... Lo intenté desbloquear y no se desbloqueaba. Y estaba como... ¡No, no, no! De la nada sentí como si me empujaran mi brazo. Y fue como... ¡Hey! ¡Fue Michael! Con su panzota me empujó el brazo así porque se paró así enfrentito de mí. Y me quedé como... ¡Oh, Dios mío! Así y lo abracé. Pero literal le embarré... Creo que le embarré toda mi cara en su panza. Todo el mundo lo empezó a agarrar. Clau lo agarró de la mano. Unas tipas que estaban al lado de mí también como que lo abrazaron. Pero ahí estaba yo embarrándole mi carita en la panza. Clau como que se quiso hacer para atrás y yo estaba como... ¡No, no, 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 no! Y se bajó y se fue. ¡Ups! Y después de eso volteaba... Se iba mucho para nuestro lado y así. Y yo gritaba y fue como... ¡Me enamoré! Les juro que me enamoré. Y tocaron muy padre. Después de Issues tocó Of Mice and Men. No había escuchado yo jamás tampoco. A ellos nunca... No. Pero también les tomé fotos y... Austin, creo que se llama el vocalista. También le tomé varias fotos. No porque me gustara, sino porque fue como... Vi que todo el mundo le gritaba y fue como... ¡Ah, miren! Es alguien importante de seguro. Y ahí estaba yo tocándole fotos. Y cuando tocó Bring Me The Horizon... Ya que fue como... ¡Al fin! ¡Al fin! Abrieron con... ¿Puedes sentir mi corazón? ¡Miren! ¡Qué hermosa canción! Esa es de mis favoritas, de verdad. Y sí, se me salió como que una que otra lagrimita. Pero no lloré tanto. No sé, se me acabo de olvidar que otras canciones tocaron. También tocaron a Chelsea Smile, Shadow Moses, Sleepwalking. Pero estuvo muy, 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 muy padre. Aunque Oliver no se salió de... Digo, no se bajó del escenario. Que yo esperaba de verdad que lo hiciera. Quería darle un abrazo como se lo di a Michael. Como que sí se bajaba, pero nada más en medio. Y yo estaba del lado derecho. Entonces no se bajaba mucho por ahí. Ya cuando terminó el concierto... Y volteé a ver a toda la gente que estaba por ahí. Todos tenían cara de zombies. Estaban todos sudados y apestosos. Y adoloridos, así como... Una de las tipitas que estaba al lado de mí... Agarró la baqueta del baterista de Bring Me. No sé cómo se llama. Lo siento. Pero... Pero... Me pegó aquí la cochina baqueta. En la mano. Y se me cayó. O sea... Estaba buscando por dónde salir y todo con Claude. Mariana, la... La del street team de Tokyo Hotel. Perdón. Este... Me gritó y yo como que volteé así. Porque escuché que alguien me gritó. Y me dijo, hola. Y así me dijo que se iba a golpear a alguien. O creo que sí golpeó a alguien. No sé. Y me dio... Me sorprendí mucho verla. Fue como... Pensé que no te iba a encontrar. Nada más me faltó encontrar a... Emi San. Ella también fue. Pero no la vi. Yo quería ver también a Emi San. Y ya después... Estaba yo ronca, pero... No, eso ni siquiera es ronco. Eso sí... Yo ya estaba afónica. Yo ya no podía ni siquiera hablar. Después me encontré a... A la amiga que me había encontrado antes. Este... Que iba con su grupito de amigos. Que ellos iban conmigo antes en la escuela. Y fue como... ¡Ah! Estaba muy padre. ¡Sí! Así. Yo ya no podía hablar. Me encantó que uno de ellos... Literal se me acercó y me dijo... Me encanta. De verdad me encanta. Que vayas a donde vayas. O sea el concierto de quien sea. Tú llevas tu collar de Tokyo Hotel. Y yo como... Siempre. Y nos tomamos una foto todos juntos. Después fue un lío asqueroso. Horrible. Salir y... Entre tanta gente. Y luego todos apestaban a sudor. Y guácala. ¡Guácala! No se me rompió ningún huesito. Salí toda completa. La verdad estuvo increíble. Para hacer mi primer concierto hardcore. Y que no haya muerto en el intento. Me sorprendí mucho. Pensé que al menos iba a salir... Con un desmayo o algo así. Pero no. Y bueno. Creo que eso es todo por el video de ahorita. Si les gustó... Pues... Díganme. Y si quieren que les haga otro video de alguna otra cosa de verdad de lo que sea. Y déjenme en los comentarios. No sé qué más decirles. Creo que es que... Creo que ya me extendí mucho. Me emocioné mucho. Bueno. Nos vemos la próxima. Y... De verdad espero hacerlo esta semana. El video de mis favoritos de febrero. O cualquier otro video ya. Porque si de verdad me pasé. Y nos vemos pronto. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.